Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a nuestros lunes de poesía. Yo soy Sandra Lorenzano y me da muchísimo gusto saludarles y hoy para leer a la querida Angelina Muñiz Kuberman. Angelina es poeta, narradora y ensayista. Nació en diciembre de 1936 en Yer, Francia, donde sus padres republicanos habían llegado huyendo de la guerra civil española. Vivieron posteriormente un tiempo en Cuba y en 1942 la familia Muñiz se trasladó a la Ciudad de México. Es doctora en letras y profesora de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Se convirtió al judaísmo después de descubrir su ascendencia sefardí y este tema, junto con el exilio y el destierro, son una constante en su obra. Angelina Muñiz Kuberman ganó el premio Javier Villaurrutia en 1985, el premio Sor Juana Inés de la Cruz de Novela en 1993, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura 2018, así como los premios José Fuentes Mares, Magda Donato, protagonistas de la literatura mexicana y la Orden de Isabel la Católica, entre otros reconocimientos. Leo su poema Vilano al Viento, que dice así. Como no tengo raíces, no me entierro. Ser errante, ser sin polvo, ser que no es ser. Quien no tiene casa, no tiene muro. Quien no tiene muro, no tiene hiedra. Tal vez hojas de árbol y plumas de ave. ¿Dónde escribir entonces? Si no tengo raíces, es que no tengo tierra, porque toda la tierra no es nada. Si no tengo tierra, es que no tengo país. No tengo país, no tengo tierra, no tengo nada. A veces, en el camino, me siento a descansar. Y amo el árbol que me apoya y las hojas de cristal titilante. A donde llego, soy extranjera, de pie leve y mirada en tránsito. Rodando de grano en grano, piedra de río no pulida. Agua que no vuelve a pasar, sol de cada amanecer. Como he callado tanto, he olvidado el hablar. Mis palabras, nadie las entiende. No hay eco que las repita. De un silencio en otro silencio. De una soledad en otra soledad. Mis huellas desnudas sienten la tierra. Y la tierra es la misma en todas partes. Pero yo no reconozco el tacto de la mía. Desterrada, aún sin haber nacido. Ni siquiera me queda el recuerdo. Ni siquiera puedo rebuscar en mi memoria. Ni un olor, ni un sabor. Ni un murmullo de no sé qué aguas cadenciosas. Ni un color, ni una forma. Ni paisajes, ni ciudades, ni calles. Todo lo invento. Todo lo sueño. Todo lo presiento. Como amante sin amado, conozco el amor. Y no sé lo que es. El viento, la lluvia y el sol han golpeado mi piel cada día del año sin herirme. Pude escoger alguna tierra y decir que era la mía. Pero no pude aprender a mentir. Pude haber olvidado lo que ya era un olvido para solo despertar mi memoria. Me esforcé porque no muriera lo que no había nacido. Tuve entre mis manos criaturas sin forma de sangre que yo perdía. Creí que el mundo era redondo. Caminé, 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 pero no llegué. Creí que el tiempo purificaba y mis temores se espesaron. Los años corrieron. Cuando volví la vista atrás, era más el camino andado que el por andar. Y ni un signo, ni un polvo, ni un resquicio en el mundo derruido. Como siempre, el invento de cada día, la mirada que no se ve, espejo roto sin soplo. Vilano al viento, es vilano en busca de una tierra donde caer. Angelina Muñiz Huberman, poeta mexicana. Muy querida poeta mexicana. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Chao y cuídense mucho.